¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de dos temas en el Barcelona, vamos a hablar de Haaland y vamos a hablar de Pavar, así que venga, ¡vamos a ello! Vimos con decía, no tenía pensado hacer un vídeo sobre esto, pero bueno, es que mucha gente, literalmente, y lo puedes ver en Twitter, Instagram, etc. Manquer habla de lo que dijo la agente de Haaland, habla de esto, no sé qué, no sé cuánto, a ver, vamos a hablar de esto. A mí me parece que no es para tanto, ¿vale? No es para tanto y hay que ver el contexto. Me he dedicado el tiempo a ver un poco la entrevista, a ver un poco el tono en lo que lo dice, y es de broma, un poco, porque, bueno, le han preguntado sobre Laporta, ¿no? La relación que tiene con él, que lógicamente tiene muy buena relación con él, desde hace muchísimos años, y dijo, ¿no? Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol, no es justo, porque sabe que voy a decir que sí. Es decir, al Barça, a Laporta le voy a decir que sí. ¿Qué pasa? Que la gente ya se empieza a hacer sus pajas mentales, la gente ya se empieza a fumar cosas que no debe, y ya dicen, Haaland al Barcelona. No. O sea, no significa que Haaland vaya a fichar por el Barcelona. O sea, no significa esto, es absurdo, no tiene nada que ver. Nada que ver, porque además luego lo que dice, bueno, que tiene, pues un precio, y que ellos consideran que Haaland vale mil millones. Dice, puede que nadie pueda pagar esto, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club. Es decir, ella, vamos, ha dicho muy claramente que el valor de Haaland es de mil millones de euros. Que quien esté dispuesto a pagar eso por él, que vale. Pero que mil millones. Es decir, que sí, que sí, que soy muy amiga de Laporta, que me llevo muy bien con Laporta, que en tono de broma no le puedo decir que no a Laporta, pero mil millones de euros. Es decir, a día de hoy, y viendo cómo está el Barcelona, que no tenemos margen para nada, que no hemos podido fichar a nadie en este mercado invernal, yo creo que pensar en Haaland, sinceramente, es absurdo. De aquí a dos o tres años, el tiempo dirá. Si saneamos bien las cuentas, si hay unas ventas importantes, si ahorramos, conseguimos ingresos, conseguimos títulos y el Barça se recupera económicamente, es posible que ya podamos empezar a competir por algún fichaje interesante. Sin ninguna duda. Pero ahora mismo, pensar en Haaland es, repito, absurdo. ¿Que tiene buena relación con Laporta? Se sabe. Se sabe. ¿Que dice que a Laporta le tiene que decir que sí? Repito, en tono como de broma. No significa que Laporta le diga, quiero fichar a Haaland. Y le diga, sí, ya, sí, pero con esta condición, con esta condición, con esta condición, y con estas condiciones. ¿Que Laporta, en ese sentido, puede tener un poco más de ventaja a la hora de que si de verdad sumamos el dinero, llegado el momento, va a escuchar a Laporta? Seguramente sí. Igual le está hablando con otro equipo, pero Laporta le dice, escúchame. Y seguramente sí que le escuche, y que por lo menos quiera negociar con el Barcelona. Seguramente sí, porque es Laporta. Entonces, en ese sentido, es interesante esto. En ese sentido, es interesante. Pero ahora mismo, repito, tiene contrato hasta 2027, está en el Manchester City, cobra una cantidad desorbitada, y ahora mismo, repito, creo que pensar, en Haaland, no. Una cosa es, sí, le diría que sí a Laporta, y otra ya, es que estoy leyendo cosas, y estoy viendo cosas que hay gente que de verdad se piensa que vamos a fichar a Haaland. Que repito, ojalá, ojalá esté equivocadísimo, ojalá, vamos, sea el mayor error de mi vida, y ojalá este verano, o el que viene, fichemos a este futbolista. Yo creo que a día de hoy, nadie se lo plantea en el club, porque es que no se puede, no hay dinero. No hay dinero. ¿Que está bien tener buena relación con la gente de Haaland? Por supuesto. Por supuesto, es una gran noticia. Está bien, ojalá, repito, pueda venir algún día. Ojalá, cuando Lewandowski ya sea mucho más mayor, y Lewandowski ya no esté para mucho, ojalá de aquella, el sustituto sea Haaland. Ojalá. Yo creo que ese es el plan, que en tres años el Barça esté más o menos bien, y que podamos competir por este fichaje. Yo eso sí que lo pienso, o que en tres años el Barcelona va a ir a por él. Yo repito, sí que lo pienso. Pero ahora mismo, o el verano que viene, me parecería algo imposible. Imposible. Pero bueno, esas son las palabras de la agente de Haaland, y vamos también a hablar de Pavard. Porque cada vez más cerca del Barcelona, es un perfil que gusta a Xavi Hernández, que gusta bastante. Foyt sigue siendo el favorito. Foyt sigue siendo el que más gusta. El perfil más de Xavi Hernández. Pero Pavard también es una opción que está ahí. Y con la posible marcha de Sergio Roberto, esto es Bayerín que se fue. Vamos a ver qué pasa con Serginho Dess y esto todo. Pues es posible, hay que pavar. Si viene a un coste más o menos barato, estaría bien. Estaría bien. Él termina contrato en 2024, no quiere renovar. El Bayern ya lo sabe. Lo que pasa es que el Bayern no lo van a arreglar tampoco. El Bayern por lo menos van a pedir, no sé, 20 millones, 15 millones por él. Claro, hay que pagarlos. Más el salario. Dicen que está dispuesto a rebajarse bastante y tal. Y que sobre todo dicen que descartó al Inter una gran oferta para fichar por el Barça en verano. Es decir, el objetivo de Pavard es fichar por el Barcelona este verano. Es el objetivo número uno. Ha rechazado todas las ofertas que le han llegado. No quiere saber nada de ningún club y su único objetivo es fichar por el FC Barcelona. Es interesante. Y puede jugar como central y eso. De hecho, él dice que lo que más quiere hacer es jugar como central. Yo creo que si el Barça lo ficha, yo creo que si el Barça lo ficha es para jugar como lateral. Porque como centrales, yo creo que ya no sobra con Araujo, con Koundé, con Andreas Christensen. Vamos, yo creo que Pavard si viene, tiene que asumir que va a ser lateral. A no ser que quieran poner antes a Jules Koundé y Pavard como central. Pero como central, a mí Pavard, bueno, no digo que sea malo, pero prefiero otro. Así que, en fin, esas son las noticias. No quería hacer un vídeo sobre esto, pero repito, muchos me estáis pidiendo mi opinión sobre esto. Bueno, mi opinión es esta. Que yo creo que lo de Jalan de aquí a tres años. ¿Quién sabe? Repito, porque de aquí a tres años no sé qué sucederá. Vale, ojalá estemos muchísimo mejor. El plan del Barça es que sí. Pero ahora mismo, repito, son unas declaraciones inocentes, son unas declaraciones en tono de broma, unas declaraciones que deja claro que la relación con Laporta es muy buena. Que esto, repito, en un futuro, lógicamente, nos puede ayudar muchísimo. No solamente con él, sino con más representados que tiene. ¿Vale? Pero, o sea, ahora mismo, el tema Jalan, o sea, no hay caso Jalan, no hay culebro en Jalan, no hay nada con Jalan. Pero yo creo que incluso este verano no va a haber nada de Jalan con ningún club. O sea, ni Real Madrid, ni nadie. Yo creo que los clubes van a empezar a negociar con él y a volver a intentarlo de aquí a dos o tres años. Ahora mismo, sacar a Jalan del City es imposible, yo creo que para cualquier equipo del mundo. Así que, en fin, ir de Pavard, que está loco por fichar, por el Barça. Bueno, por supuesto, quiero saber vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis, ya sabéis. Un enorme like, suscribiros, y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.